El único de los lindos que fue a la Liga salió a la Liga y fue el equipo de Liga y fue el equipo de Liga. Otro de los lindos que salió a la Liga y fue el equipo de Liga y fue el equipo de Liga y fue el equipo de Liga. Atención porque se quejaba a la Liga. Que no lo dejaban moverse con el local dentro de la Liga chica. Y quedaban los estudiantes. Si no hay que ir a la Liga de Chico. Llego un ejemplo. No puede pasear. Hay que pasearle acá abajo. No. Se está subiendo con su defensa. Con su defensa. Con su cuerpo compañero está chocando. Ve. No con ninguno de los que le molestaba. Ya le tiene que olvidar.